Continuamos en este semáforo de jueves 23 de mayo de 2024, saludamos de inmediato a nuestra siguiente invitada, la diseñadora y máster en diseño industrial, directora ejecutiva de la Fundación Artesanías de Chile, Leslie Palacios. Leslie, bienvenida. Hola Diana, un gusto, gracias por la invitación. Y vamos a conversar en esta mañana de la campaña Artesanía Arte Quezana. Esto es parte del convenio Apoyo Incendios que firmaron junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Leslie, quería proponerte, antes que conozcamos los detalles, los alcances de esta campaña, es el por qué, cuál es el diagnóstico que se hace para poder llegar a este tipo de campañas. Esta otra cara, podemos decir, de una emergencia que queda luego de los incendios, cuando pensamos en artesanos, artesanas, qué pasa con sus materias primas. ¿Cuál es ese diagnóstico que se hace? Para que entendamos la importancia, antes de pasar al detalle e invitar también algunas de las alternativas que nos deja esta campaña. Bueno, gracias por la oportunidad de hablar de este tema. La verdad que el tema del acceso y la situación de las materias primas para los oficios artesanales nos ha tenido bastante preocupados hace ya varios años. No solamente por las catástrofes naturales, sino también por la acción del hombre. Tenemos varias problemáticas que afectan la situación de las materias primas en los distintos territorios, ya sea por la falta de agua, el monocultivo forestal, todo ese tipo de cosas están afectando la reproducción de ciertas especies y más aún cuando se producen estos fenómenos que son bastante complejos, como son los incendios forestales. Y que en el fondo van eliminando zonas completas, territorios completos de bosque nativo también, por ejemplo, y que hacen que efectivamente vaya haciéndose mucho más escaso el acceso de parte de los artesanos a ciertas materias primas. Entonces, desde hace varios años, hemos estado realizando estudios, por ejemplo, yo misma con anterioridad, gracias a un proyecto fundar de investigación, también hice una publicación con otros colegas respecto de este tema de la situación de las materias primas en varias regiones del país y el año pasado, compartiendo esta misma preocupación con varias instituciones públicas y privadas, varios ministerios, se conformó el Comité Técnico de Materias Primas a nivel nacional, porque ya es una problemática que trasciende solamente el ámbito de la artesanía, o sea, está cultura, está patrimonio, está el Ministerio de Medio Ambiente, está el Ministerio de Agricultura, que también lidera este comité y dentro del ministerio está, bueno, INDAP, CONAF, SAG, hay universidades y los mismos artesanos también son parte de este Comité de Materias Primas, que en el fondo busca poner en la discusión concreta la problemática de las materias primas, pero también la toma de medidas al respecto y medidas en las cuales todas estas instituciones que te nombré están involucradas de una u otra manera. Bueno, y en este catastro leía yo acá que por lo menos entre 2023 y 2024 se hablaba de estos 1.140 artesanas y artesanos tradicionales que en este caso integran la red de Fundación Artesanías de Chile, que estaban siendo, digamos, considerados para pensar en esta campaña, una campaña que está en respuesta a estos incendios que afectaron las regiones de Valparaíso, de O'Higgins, del Maule, de Ñuble, Bio Bio y la Araucanía. Leslie, ¿cuáles son las ideas fuerzas de esta campaña? Bueno, lo principal es, en el fondo, hacer parte también a la ciudadanía de este tema. O sea, como te mencionaba, hay medidas que pueden tomar las instituciones, pero en el fondo la ciudadanía puede colaborar adquiriendo obras realizadas por artesanos de las regiones afectadas. O sea, como parte muy relevante de este convenio que trabajamos en conjunto con el Ministerio de las Culturas y el área de artesanía principalmente, es que pensamos que era muy importante poder adquirir obras de los artesanos de las zonas afectadas y por eso se consideró un monto importante para la compra de estas obras, que luego son comercializadas a través de las distintas tiendas físicas y virtuales de la Fundación. Y como nosotros tenemos un fondo de compras rotatorio, que en el fondo nos permite que cuando alguien compra una obra de un artesano nosotros podamos retornar el dinero a ese fondo y podamos volver a comprarle, siempre la compra del público va a beneficiar a los artesanos. Entonces es muy relevante que la ciudadanía se sienta aparte, que sienta que puede aportar, que no vea la problemática del acceso a las materias primas o de las zonas afectadas porque incluso, claro, tú mencionaste Valparaíso y Valparaíso lo sumamos este año, o sea, a raíz de todo lo que ocurrió en el mes de febrero, decidimos solicitar al Ministerio ampliar las zonas geográficas que el año anterior cuando se formuló el convenio habíamos acotado, ¿cierto? A Bío Bío, Araucanía, Ñuble, ¿cierto? Entonces, Maule, y entonces ahí consideramos que lo principal es hacernos parte porque en el fondo también somos parte de esta solución que nos permite colaborar con la preservación también de los oficios. O sea, yo creo que también es muy importante tener en cuenta de que en la medida que la artesanía se comercializa, la artesanía circula y se sigue reproduciendo, es que nosotros podemos mantener vivas todas estas prácticas que muchas veces son tradicionales pero que también son contemporáneas y que realizan los artesanos y artesanos de las distintas regiones del país. Claro, bueno, de hecho, ahí yo al inicio del programa ingresaba artesaníasdechile.cl, aparece ahí en la primera imagen apoyo a incendios y claro, buscando esta preservación de tradiciones, de técnicas, de rescate de materias primas pero por otra, reactivación económica, comercialización. Estas familias, estos artesanos, artesanas, además de llevar este legado vivo, podemos decirlo así, es su sustento, es su desarrollo económico. Y ahí entonces este llamado a poder colaborar. Leslie, entiendo que estas piezas, las seleccionadas, tienen un sello, que es este apoyo incendios y que, ¿qué tipo de productos hay además reiterando lo que es parte de las piezas que se trabajan ahí dentro de la red de la fundación? Mira, yo, bueno, destacaría principalmente oficios muy relacionados con los territorios en los cuales se realizó este, se está realizando esta campaña. Por ejemplo, tenemos a la cerámica de Pilén, que es una localidad de la región del Maule, cerca de Cauquenes, con un oficio muy femenino que tiene ya muchas décadas, tiene generaciones y generaciones de mujeres que realizan esta cerámica, que es bien característica en términos de diseño y también del tipo de greda, el color, las formas es bien característica. La cerámica de Pilén es parte de esta campaña. También otro tipo de alfarería bien reconocida, que es la alfarería de Quinchamalí, en la región de Ñuble, la alfarería más oscura, más negra, con diseños blancos, que ha recibido denominación de origen, bueno, también es una práctica reconocida por UNESCO, está en la lista de salvaguardia urgente, porque además tiene otro tipo de afectaciones que no solamente tienen que ver con la materia prima, sino que también con, bueno, ya, otro tipo de problemáticas mucho más amplias. También tenemos, bueno, los bordados de Copiolemu, en la región de Bío Bío, la cestenía ñocha de Puente Lolén, también textiles del Alto Bío Bío. Alto Bío Bío también fue muy afectado el año pasado por las inundaciones que tuvieron a las comunidades bien complicadas con el fenómeno más en la temporada de invierno. Y también hay que destacar, bueno, también la artesanía tradicional mapuche, también ha estado afectada la cestería tradicional, también el tema de la lana, de la lana de oveja, encontramos, bueno, y solo para mencionarlo también, que como parte de este convenio también estamos realizando un estudio de cómo se vieron afectadas esas materialidades en cada una de las regiones que son parte del convenio. Se hizo un catastro en el cual se contactaron alrededor de 190 artesanos de todas esas regiones, porque ya en un minuto compartimos nuestras bases de datos entre INDAP, el área de artesanía del ministerio y nosotros, cruzamos los datos y ahí nos dimos cuenta que habían artesanos que estaban afectados en distintos niveles y por lo tanto había que tener mucha mayor claridad justamente para poder tomar medidas concretas a futuro. Y estamos en la parte final de ese estudio, ya se hizo todas las salidas a terreno del estudio también y ahí nos encontramos, claro, con materias primas bastante afectadas como la lana, la lana de oveja principalmente, tiene ahí también otras causas, los perros asilvestrados, también están haciendo estragos en las comunidades también con las ovejas, aparte del tema de los incendios. Entonces, bueno, el estudio es parte importante de este convenio, la campaña también, pero en el fondo del estudio igual nos va a permitir seguir tomando decisiones más a largo plazo porque lo importante, sí, lo importante es decir que lamentablemente todos los años tenemos estos episodios, tenemos los incendios siempre en verano, las inundaciones con las lluvias, ahora también en invierno, entonces tenemos que anticiparnos como instituciones vinculadas a los artesanos a esa situación y por lo tanto esto nos está permitiendo tomar decisiones mucho más informadas. Leslie, no quería dejar de preguntarte en estos par de minutitos que nos quedan, además lo que ustedes han impulsado, que estos principios del comercio justo. Sí, bueno, la fundación ya tiene muchos años de certificación como una entidad que adhiere los principios de comercio justo, pero no solo que los adhiere, sino que en el fondo los aplica de manera transversal en las distintas áreas de trabajo que nosotros tenemos. Y además desde el año pasado somos parte del directorio regional de Latinoamérica, de la WFTO, que es uno de los organismos que acredita a las distintas instituciones en comercio justo. Entonces estamos en un trabajo incluso mucho más amplificado, vinculado a otros organismos certificados en Latinoamérica. Y claro, para nosotros es muy importante ceñirnos a los principios, al tema de la definición del precio justo y del pago justo a los artesanos, al cuidado por el medio ambiente. Justamente uno de los principios fundamentales del cuidado por el medio ambiente, muy relacionado con esto que estamos tratando hoy día de los incendios y cómo podemos también, por otro lado, mejorar la reproducción de las especies, es un tema que también estamos abordando con el Comité de Materias Primas, que te mencionaba al inicio. Entonces, día a día estamos tratando de que estos principios permeen nuestras prácticas. No es fácil porque el comercio justo no es algo que hoy día está tan reconocido por la ciudadanía, pero ahí solo te adelanto un dato, que este año nuestra exposición anual que diseñamos para el Centro Cultural La Moneda va a ser sobre comercio justo. Entonces, el segundo semestre vamos a inaugurar una exposición que durante un año nos va a permitir hablar sobre este tema, tratar sobre los principios, educar a la comunidad sobre el comercio justo y estamos convencidos de que esto nos va a ayudar a difundir todos esos principios hacia la ciudadanía. Leslie Palacios, hoy día ha conversado con nosotros, directora ejecutiva de la Fundación Artesanías Chile, Campañas Artesanía Arte Que Sana, lo hemos dicho, artesaníasdechile.cl. También puede aprovechar de revisar ahí, en este apoyo, incendios a nuestros artesanos y artesanas, pero aprovechando también de seguir difundiendo la labor que realiza la Fundación, sobre todo en Semana de Patrimonios, con este día o días que vamos a tener una serie de actividades. Sí, muchas gracias por el espacio para contar un poco de lo que hacemos y también los invitamos a visitar nuestras redes sociales porque este fin de semana tenemos varias actividades, tenemos talleres en el Centro Cultural, aquí en nuestra sede de Casa Velasco, también la tenemos abierta con una exposición, así que les invitamos a visitarnos. Un abrazo, Leslie. Quedamos ahí en conversación. Muchas gracias, abrazo también. Que estés bien, que salga todo muy bien el fin de semana. Gracias. Y nosotros vamos a cerrar este semáforo mencionando algunas actividades, nos habías escrito también hace algunos días, la artesana Sara Viera, artista, que va a tener un taller de modelado en Arcilla, por ejemplo, en el Museo Histórico Militar de Santiago, con el patrocinio de la Municipalidad de Santiago. Pueden contar ahí, a través de estas instituciones, más detalles de lo que será el sábado 25 de mayo, con ocasión de este día o días de los patrimonios. También hemos comentado, diadelospatrimonios.cl, página, con estas y otras actividades, no solo en Santiago, sino que en diversas regiones de nuestro país, y que vamos a seguir compartiendo. Nos despedimos con música, también con invitaciones desde nuestra Sala Máster de Radio Universidad de Chile, ya pensando en el cronograma de agosto, 24 de agosto, con el proyecto IRI Marino, presentación de su disco En Busca del Faro. Nos despedimos con este siguiente tema musical, que precisamente es de este proyecto IRI Marino Conexiones. Agradecemos al equipo, José Rojas, Francisco Veas, Tania González, nos reencontramos mañana.